Hola amigos, hoy les tenemos realmente un tema que a mí me gusta mucho, que es el mundo de las emociones. Cuando estábamos hablando inicialmente de la preproducción, que se hablaba de emoción desnuda, yo pensaba que era una obra de arte, te lo digo la verdad. Y resulta que es una de las cosas más interesantes, que es que en el mundo de la publicidad, las emociones para el gran sector de esta disciplina, dicen que es más importante que inclusive el precio, la presentación o la característica. Para hablar de este tema y dar instrumentos a las diferentes empresas que trabajan en esto, la IESA está organizando este evento que se llama Emoción Desnuda, Cómo Medir y Conectarse con la Gente. Y para que nos hable de esto, tenemos a Sofía Esqueda, coordinadora académica del evento y profesora del IESA. Bienvenida. Hola, gracias. Cuéntame un poquito cómo es eso de que las emociones es más importante que un precio. Bueno, como estábamos hablando anteriormente, si fuese verdad que las compras fuesen racionales, es decir, que uno va al automercado o uno va a comprar alguna cosa y compra por precio, implicaría que entonces todos los productos de precio bajo son los productos que más se venden. Y en realidad eso no es lo que sucede. Los productos que se venden o las marcas que se venden son aquellas marcas que saben hablarle al consumidor, saben decirle al consumidor lo que ellas quieren transmitir en un lenguaje que además el consumidor es capaz de entenderlo y capaz de conectarse con ese lenguaje, con ese mensaje que le está enviando la marca. Yo te preguntaba también de que si eso no es manipulación. Y mi respuesta fue, exactamente, depende del área de pensamiento donde uno esté, ¿no? Sí, eso en muchos casos se puede, algunos pensadores, por decirlo de alguna manera, hablan de que sí, que eso es manipular, pero realmente el objetivo cuando nosotros hacemos publicidad, lo que estamos buscando es persuadir. Y entendemos que la persuasión es el motivar, el provocar la acción de ir a buscar nuestro producto. En ningún caso es manipular, porque tú puedes engañar al consumidor una vez, eso es verdad. Tú puedes decirle que un producto tiene unas características y que no la tenga. Eso puede pasar una vez, pero no pasa dos veces. Entonces, el consumidor te va, la persona te va a probar, va a usar tu producto, pero se va a dar cuenta que no está cumpliendo sus expectativas y no vuelve a comprar. Eso sucede así. Para actualizarme en esta área, que es el manejo de las emociones con respecto a la venta, a la compra y a la venta, se creó el... Sí, nosotros vamos a hablar del evento entonces. Nosotros en el IESA estamos organizando, el Centro de Mercadeo del IESA está organizando un evento que hemos denominado Emoción Desnuda. Para este evento contamos con dos invitados internacionales, que son conferencistas habituales de ESOMAR. ESOMAR es la Asociación Internacional de Investigación de Mercado y Opinión Pública. Y tenemos dos conferencistas nacionales, ¿no? Los dos conferencistas internacionales son, uno se llama Marco Bévolo. Marco es exdirector de Philippe Design, del área de futurista. Él trabaja todo el área creativa y desarrollo de nuevos productos. Y nos va a hablar de cómo el conocimiento de las emociones podemos integrarlo, debemos integrarlo, en la elaboración creativa de la pieza publicitaria, para entonces poder hacer esta publicidad efectiva. Por otro lado, John Kiro, el otro invitado internacional, él trabajó muchos años en Unilever y actualmente tiene su propia empresa que se llama Brain User. Y esa empresa ha ganado numerosos premios de innovación. Tenemos, yo creo que, el privilegio de tener estos dos invitados internacionales que van a estar acá compartiendo con nosotros. John va a estar hablando de cómo medir las emociones, incluso de una forma cuantitativa, ¿ok? Y es una innovación en el área. ¿Cuándo es ese evento? ¿Cómo logramos inscribirnos y participar? Ok, ese evento es el martes 16 de junio. Es toda la mañana, desde las 8 hasta las 12 y media, una del día. ¿Y cómo podemos inscribirnos? Bueno, hay un teléfono, hay una dirección de correo. ¿Y la dirección de correo? Sí, la dirección de correo, sí. Es eventos, la dirección de correo es eventos arroba iesa.edu.be. O sencillamente, buscan en Google, en un buscador, la palabra iesa y van a llegar a la página web. Creo que es la vida más rápida. Y también teníamos ahí la invitación para mostrarla. Sí, ya la estábamos mostrando ahorita. Ok, ahí. Entonces, ahí está la información sobre el evento. Nada más está orientada esta actividad. ¿Para ya profesionales? No, de hecho nos encantaría contar con la participación de estudiantes que quisieran, digamos, ver las nuevas tendencias en el área de investigación de mercado, comportamiento del consumidor, publicidad que hay a nivel mundial. O sea, que esté en esta área no puede haber... No debería perderse esta oportunidad. Yo no estoy tan metido en el área publicitaria, te digo que me encanta, porque hablamos muy sabrosa. Bueno, amigo, recuerde, es el próximo jueves... No, el martes... ¿El martes? 16 de junio en la mañana en el Auditorio Folmer del IESA. Ok, los esperamos allá y seguimos más con Desde las 6 y Argel y Vera.